hola que tal amigos este el día de hoy vamos a intentar hacer un vídeo tutorial sobre cómo instalar un disco duro en un teclado de 800 de corto ok vamos a intentarlo y ojalá que le entiendan lo primero que vamos a hacer vamos a destapar la tapa donde se encuentra la conexión al disco duro que en este caso sería ésta y éste como pueden observar tiene tres tapas que es una dos en este caso sería la tapa 3 vamos a destapar la tapa pequeña donde vamos a instalar el disco duro una vez retirada la tapa podemos observar que aquí se encuentra la ranura donde va el disco duro en mi caso yo ya tenía un disco duro instalado pero se me dañó y ahorita lo voy a reemplazar y lo voy a quitar pero el proceso de instalar un disco duro prácticamente es el mismo así que voy a retirar en esos momentos el disco duro que está dañado y lo voy a reemplazar por otro bueno como podemos observar este tenemos ya el disco duro el cual lo vamos a destapar y lo vamos a instalar en su base bueno aquí nos encontramos con el disco duro como podemos observar en esta parte se encuentra el disco duro y por la parte trasera que es ésta nos encontramos la adaptación que se utiliza para instalar el disco duro en el p800 es una base que lleva una conexión el id donde conecta el disco duro con el teclado como podemos observar en este caso la tarjeta que lleva los datos es core y bueno necesitamos la base que viene ya incluida en el en el teclado y en este caso el disco duro y lo que vamos a proceder va a ser a instalarlo y lo único que necesitamos una vez instalado es fijarlo en este en este en este y en este tornillo y después conectar el modo pin el pin para que pueda funcionar el disco duro sale así que vamos a instalar el disco duro en la parte de hacia abajo la parte de adentro y y vamos a conectar el pin y vamos a ver cómo funciona para que haya quedado nuestro disco duro y como podemos observar en este momento vamos a instalar esta pieza entra en la base para que pueda conectar la información al teclado en este momento ya instalé el disco duro ya lo fijé en la base ahora le vamos a poner la tapa y vamos a encender el teclado para ver que ya lo reconoce como podemos observar el teclado ya se está cargando entonces eso significa que el disco duro ya está bien y que está corriendo y ahora vamos a la media y podemos observar que aquí ya nos marca el hd que significa que ya tenemos el disco duro ok hd y aquí ponemos el cd el c sd es la memoria y el hd es el disco correcto así que ya a una vez hecho eso ya tenemos instalado nuestro disco duro en este caso el disco duro ya lo tenía con información así que ya no fue necesidad de formatear pero cuando se hace eso bueno se va a formatear a la pestaña formatear y bueno aquí le ponemos el nombre que queramos y le ponemos ejecutar y nuestro disco duro se formatea bueno sería todo de cómo instalar un disco duro en un p800 de core y y y y y y Gracias por ver el video.